Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. Torero, valiente, despliega el cabote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manco que es santo, manco de manila. Muchacho, te arrimas lo mismo en el que llega cierto que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muchacho, te arrimas lo mismo en el que llega cierto que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.